Bienvenidos al podcast de ITNIC, número 26. Yo soy el Bernal Ferrero, el CEO de ITNIC, y hoy tenemos con nosotros a César Miguel Áñez, de siempre. Hola. Y esta vez a Paul Narbona. Product Owner de Typeform. Muy buenas. Sería interesante hoy tocar el tema de Product y Project Management en Startups. Es un tema muy recurrente de amplia discusión internamente aquí en ITNIC, pero en general yo creo en todas las Startups. Todos hacemos y rehacemos las metodologías cada tres meses probablemente. Pero estaría bien empezar con tu historia, Paul. ¿Cómo has llegado a Typeform? Bueno, pues mi historia empieza un poco... Yo soy de Barcelona y empecé a estudiar aquí Ingeniería Industrial el primer año y me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos con una beca deportiva y un poco tal y como estaban las cosas aquí hace cinco o seis años, pues decidí hacerlo. Y da la casualidad que Typeform tiene la base de usuarios toda en Estados Unidos, la parte más grande. Y de hecho me acuerdo perfectamente, estaba en una clase en tercero de carrera y necesitaba hacer por un proyecto un poco de investigación de mercado. Y da la casualidad que la semana antes había visto un artículo de Startups locales mencionando Typeform y lo que hacían y decidí darle una oportunidad. Y la verdad es que ya en la creación de la encuesta tuve una experiencia muy nítida y me gustó mucho, casi sin conocer lo que era honestamente. Pero ya cuando compartí la encuesta el feedback fue brutal y la gente incluso, lo que todo el mundo me decía es hostia, has hecho algo tú, has hecho una página web tú mismo, ¿cómo, cómo? ¿Esto no te gustaría crear un producto de eso? Porque de hecho lo que hice es pagué y entonces removí el branding, no ponía Typeform. Y entonces no sabían si eso era algo nativo que había hecho yo o realmente era un producto. Explica un paréntesis, ¿qué hace Typeform? Sí. Para los que no lo conozcan. Sí, Typeform, a ver, tengo la definición aburrida y la que es un poco más divertida. Pero siempre empiezo un poco por la aburrida porque es lo que me hacen decir, no. A ver, Typeform al final es un software de recolección de datos online y básicamente puedes hacer todo tipo de formularios desde encuestas, formularios de contacto, formularios de registro de eventos, cualquier formulario que se te pase por la cabeza. Pero realmente, y por eso digo que es una definición aburrida, no hace justicia a lo que es Typeform. Yo creo que el valor un poco intrínseco de Typeform es que realmente ha convertido un proceso un poco, y esto lo lees después en la presentación, pero un proceso un poco burocrático y aparentemente el rellenar formularios siempre ha sido históricamente algo un poco atado a la burocracia, que la experiencia no es buena y ha convertido estos formularios, además, en una conversación que puede ser muy agradable a nivel de diseño, porque es un enfoque muy grande que tenemos, pero también a nivel de interactuar y un poco conversar con los respondents, que los llamamos, con la persona que está detrás del Typeform. Y ese básicamente creo que es el valor intrínseco de Typeform. Y de hecho, lo estamos viendo que la industria de por sí está validando nuestro approach a los formularios, porque realmente ya estamos viendo la competencia un poco pivotando sus diseños a nuestro un poco el unique selling proposition, que es una pregunta en pantalla, un diseño más conversacional. O sea, ha facilitado lo que sería una herramienta de encuestas, lo ha facilitado a nivel de usabilidad de diseño, lo ha llevado al extremo de la usabilidad. Exacto. Sí, sí. Y a la vez hemos visto, esto no solo es un detalle bonito de tener a nivel de usabilidad, sino que hemos visto que también lo que consigue es que consigas más respuestas y de mejor calidad. O sea, tenemos el dato objetivo, es que tenemos una tasa de compleción o de finalización más alta de toda nuestra competencia, de todos los otros formbuilders. Mi pregunta siempre con estos datos es, ¿de dónde sale el benchmark? ¿Quién publica eso? Bueno, yo me quiero creer, nos creemos al equipo de data interno. Sí que después en marketing, supongo, se vende como se quiere, pero sí que yo he estado trabajando mucho con nuestro Data Scientist y te puedo asegurar que el benchmark de la competencia no sé dónde sale, pero el nuestro sí que es, creo que está a un 56% de usuarios que entran a un Typeform y realmente dejan respuestas, cosa que es bastante alto. Muy bien. Además, y eso sí es objetivo, Typeform ha experimentado un crecimiento desde su aparición enorme, ¿no? Sí. A nivel de atracción de usuarios, no sé si hay cifra de negocio, no sé qué datos son públicos o que se pueden hablar, pero ¿alguna referencia de volumen o de éxito que puedes compartir? La que seguro que puedo compartir y realmente no creo que estemos ocultando nada, pero la que seguro que puedo compartir y un poco siguiendo con la historia de cómo empecé en Typeform. Yo empecé en Typeform hace año y medio, acabando mis estudios en Nueva York y creo que fui el empleado en 90. Ahora mismo creo que somos 180 en año y medio. O sea, eso un poco da a la idea de cuánto hemos crecido y la velocidad a la que estamos creciendo. Entré apenas, creo que cinco meses después de levantar la Series A, creo que fueron 14 millones o así. No sé cuánto nos evaluaba eso, sinceramente, pero ahora hace cuatro meses creo que también hemos hecho la Series B, que si no me equivoco así rápido, quizás me equivoco, creo que fueron 32 millones. Y también eso, no estoy seguro si puedo decir a cuánto nos evalúa, tampoco lo tengo muy claro, pero sí que estamos intentando hacer cosas más grandes. Una de las cosas que intentamos estar haciendo es, nos conocen por formularios, ahora cómo podemos llevar esta herramienta conversacional a otros canales. Ese sería un poco el challenge que tenemos enfrente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, VR, AR, todo lo que es realidad virtual, estas cosas, son espacios que están muy intocados a nivel del data collection y es algo que sin duda espero, y esa es pura opinión, ya no de Product Owner, sino de clientes de Typeform que exploremos algún día. interfaces conversacionales, lanzamos un artículo conversacional que tuvo mucho éxito y desde entonces no lo hemos tocado, es algo que quizás queremos. Al final, las conversaciones están en muchos sitios y creo que en todos estos sitios Typeform puede aportar mucho valor con lo que ya ha cambiado en el mundo de los formularios y ver de verdad dónde están esos espacios en los que podemos también un poco cambiar las cosas. Cerrando el paréntesis. Cerrando el paréntesis, ya no sé ni el color. Entonces te fuiste a Nueva York, estudiaste ahí, volviste y entraste en Typeform. Sí, el último año de Nueva York estudiando una carrera más enfocada de negocios, un programa de dos carreras enfocada más a negocio y economía, pero realmente yo sabía que estuve ahí en una diseñadora web, una startup en Nueva York, un año y ya sabía que quería ir un poco hacia el mundo tecnológico, me gustaba y ya empecé a hacer una especialización online en software product management y empecé a buscar ofertas a toda Europa. De hecho, creo que Typeform fue la única que apliqué en Barcelona. Era como un, mira, si me voy a casa al menos será una empresa en donde no perderé el inglés, seguiré estando rendiendo gente internacional, tienen buena proyección, el mercado está en Estados Unidos, creo que es un mercado que conozco un poco. Así que apliqué, no había posiciones abiertas en producto, que era mi challenge principal. Entré en el equipo de Customer Success como analista de datos y ahí empecé a trabajar con equipos, empecé un poco a entender un poco el comportamiento de los usuarios en nuestras public sites principalmente, que suelen ser top of the funnel un poco y colaboras mucho con producto, los veía trabajar, veía que es lo que me gustaba hacer y a la que hicieron una reorganización un poco interna y así que apliqué internamente a una posición de Product Owner y como ya tenía un poco, ya había puesto el pie en la puerta unas cuantas veces, al final dijeron, venga, le damos la posición a este pesado y aquí estoy. ¿Y cómo funciona el Product Management o el equipo de producto en Typeform? Pues, aparte justo es un momento en el que puedo dar un poco de contexto. Hasta ahora hemos estado, somos cinco equipos de productos que estamos un poco repartidos en lo que es la User Journey, el camino del usuario. O sea, hay una colonia de producto que se llama Discover, que ahora mismo trabaja con todo lo que es el top of the funnel otra vez, el public sites, cómo atraer a esos... Captar gente. Captar gente, exacto, hacia el producto. Después ya estaría Subscribe, que es el equipo que trabaja con ya la suscripción del usuario. Hasta hace poco teníamos un environment demo donde pudieran probar el producto, todo esto, y así vamos avanzando por la User Journey. Yo de hecho trabajo en la última, que es Conclude, que es la parte donde trabajamos básicamente con los resultados. Dentro de esta colonia de producto hay tres equipos y básicamente hay un equipo que trabaja... De hecho hay dos, pero ahora mismo tenemos tres porque hay un equipo que está más enfocado simplemente a la base de datos y hay otro que es más a nivel de implementación en el producto, en el panel de resultados. Yo concretamente, en mi charla la voy a enfocar mucho a este tercer equipo que es el de integraciones y es donde hemos podido realmente hemos tenido dos exponencias muy opuestas a nivel de agilidad y quiero presentarlas hoy. Déjame hacer un paréntesis, otro paréntesis. Sí, sí. Que es que hemos cogido a Paul hoy justo cuando venías a hacer una charla sobre Agile en Internet. Es verdad. Porque la gente en nuestra audiencia no tiene el contexto de la charla. Es verdad. Y de hecho hablarás de Agile, Dual Track Agile que ahora también nos contarás un poco en qué consiste esto. Sí. Bueno, una de las cosas que digo en la presentación es que intentemos evitar, bueno, al menos en Typeform intentamos evitar lo Dual Track Agile porque no pasa nada pero realmente es un poco innecesario que vayamos sumando más palabras que suenan a metodologías o frameworks y al final lo llamamos por lo que es con el equipo. Es discovery y delivery, el descubrir y el entregar. Antes de entrar, perdona, en el Dual Track Agile, me interesa que profundices un poco más en cómo funciona el equipo de producto en Typeform. Hablas de colonias, ¿qué significa una colonia? Vale, es una discusión extensa pero la colonia al final el significado es alrededor de qué paso de ese camino del usuario estamos trabajando. La idea es que como he dicho Conclude trabajan todo alrededor de resultados que es el último paso para un usuario. ¿La colonia es un grupo de gente? La colonia al final en una colonia de Conclude en principio hay tres equipos de productos multifuncionales o sea ahí sí que es el equipo donde tienes diseñador, ingenieros, tienes UX, tienes Product Owner y entonces hay tres equipos dentro de esta área de enfoque un poco que es el de resultados. Al final colonia solo lo que da es un mensaje de los equipos que están en esta colonia trabajar en esta parte del viaje del usuario. ¿Y las colonias estas son completamente herméticas o la gente cambia entre equipos? Sobre todo a nivel de ingeniería sobre todo estamos viendo que la gente cambia mucho obviamente los ingenieros por definición son súper curiosos y les encanta estar tocando diferentes partes del codebase y nos vamos moviendo. Creo que de hecho los Product Owners somos lo que menos nos movemos de equipo a equipo y la verdad es que es algo que quizás deberíamos hacer más. Tiene sentido porque tal y como lo estoy entendiendo básicamente lo que dividís es el producto. El producto se divide en cinco partes con objetivos de negocio cada una y luego las partes de diseño y ingeniería pues no está tan atada al producto pero el Product Owners es normal que tenga esta parte del producto en la cabeza. Sí y a todo eso ahora mismo estamos rompiendo esta organización y nos estamos reorganizando de otra manera porque sí que hemos encontrado que se creaban algunas dependencias y realmente a veces que estudiábamos un tipo de usuario queríamos crear un tipo de camino para él pero no estaba en la prioridad de otros equipos y entonces quizás teníamos dependencias en otras partes y ahora probaremos es un experimento un approach un poco más horizontal al nivel de que un equipo pueda coger de la mano al usuario cuando entra en el producto y llevarlo a estos resultados y así no perder el contexto. Esto me lleva a cómo definís o cómo Typeform define el roadmap del negocio entiendo que hay un roadmap a alto nivel y luego cada una de esas colonias tiene su roadmap o cómo funciona. Sí ahora estamos sinceramente estamos un poco en una zona un poco gris porque estamos viendo este cambio y claro todo lo que pertenecía a un equipo ahora queda un poco en el aire y otros equipos tienen que coger por piezas pero históricamente bueno no es desde que yo estoy normalmente lo que ha habido es un ejercicio desde el equipo de leadership desde el equipo un poco de los CTO CEO VP of Product VP of Growth esta gente nos daba una dirección a nivel de áreas de enfoque siempre hemos intentado y siempre creo que han hecho un gran trabajo en no intentar tirar soluciones hacia abajo obviamente con el equipo quieres trabajar con áreas de oportunidad y no con soluciones y entonces nos han dado más áreas de enfoque ahora mismo estamos trabajando con OKRs como los de Google que básicamente es un objetivo a nivel de empresa una métrica que tenemos que afectar y a partir de aquí nos dan la autonomía de encontrar las diferentes iniciativas para cómo mover estas métricas ¿Ejemplos de métricas? Ejemplo de métricas por ejemplo la que yo trabajaré ahora aquí adelante es básicamente captar 30.000 creo que puedo decir ese número 30.000 ya lo has dicho sí, sí o no he dicho el qué por eso 30.000 nuevos usuarios que activen el MIU el Monthly Active Users esa es nuestra métrica por lo tanto es un ejercicio no solo de adquisición de traer nuevos usuarios sino de asegurarte de que estos usuarios activen y la definición de que activen es que internamente es que tengan 10 respuestas en un Typeform una bastante ambiciosa por cierto o sea la métrica de activación de un usuario que crea una encuesta es que reciba 10 respuestas dentro de un mes y eso los hace considerar Monthly Active Users activos durante ese mes o sea no es que creen encuestas que le respondan no porque realmente hemos identificado que el valor de Typeform es cuando recolectas la data no cuando creas el Typeform o sea la métrica de activación es una de las grandes discusiones también en las startups por ejemplo en Factoria en César si ahora tenemos hemos convidado la métrica recientemente porque antes no estábamos teniendo en cuenta el churn porque bueno acabamos de empezar con el producto y tampoco hacía mucha falta tener en cuenta el churn y básicamente nuestra métrica es que una empresa se considera activa si durante los últimos 30 días al menos 3 empleados han entrado en Factorial porque consideramos que los empleados pueden entrar pero no pedir vacaciones pero pueden ver su nómina en Factorial o pueden ver las vacaciones de los demás entonces entendemos que para nosotros en el estado en el que estamos cuanto más simple la métrica sea mejor y bueno esta era suficientemente simple como para que la implementación sea fácil en distintos puntos tanto en analítica como en los funnels de marketing etcétera etcétera cuesta bastante bastantes charlas pero veo un paralelismo entre las dos empresas porque ya no es que la persona que crea o el administrador o la persona de recursos humanos en el caso de Factorial cree o llene toda la información del empleado no, no el éxito de Factorial no es ese el éxito de Factorial es conseguir crear una herramienta eficaz de comunicación con el empleado con lo cual tiene que entrar el empleado y eso nos lleva también a utilizar como métrica de activación la entrada del empleado es parecido claro al final como os decía si un poco el valor intrínseco que creo yo tiene Typeform es el hecho de que a través de un diseño más conversacional y una interacción más semejante a una conversación consigues más y mejores respuestas el valor está ahí si tú creas una encuesta pero no consigues ni más ni mejores respuestas realmente Typeform no explota todo su potencial y por eso creo que esa ha sido un poco la definición de activación entiendo entonces tu objetivo tu OKR en este caso sería impactar esa métrica de activación con 30.000 nuevos usuarios activos y entonces tú cuando recibes este objetivo ¿qué haces? ¿cómo lo trasladas a acciones? o sea yo quiero destacar que esto es a nivel de mi equipo nosotros tenemos unas metas a nivel de tenemos 5 o 4 o 5 áreas un poco de oportunidad y unas métricas unos key results unos objetivos y unos key results que salen de ellos y entonces cada equipo ve cómo puede colaborar el mío en concreto es uno de los que nuestro objetivo hay un número de MIUs que queremos llegar a fin de año y yo en el equipo que voy a trabajar queremos un poco afectar ese top of the funnel desde que cogemos a un usuario y lo activamos a partir de aquí ya quizás otro equipo lo coge y hace más trabajo con estos usuarios ¿cómo lo desglosaremos a iniciativas? es el trabajo que estamos haciendo ahora es básicamente identificar otra vez áreas de oportunidades pero ya a un nivel más granular ya también con el equipo si puede ser siempre como cuando yo creo bueno al menos también soy una persona muy junior por lo tanto me va genial rodearme de mentes brillantes como los ingenieros y diseñadores de UX y todo y empezar a explorar de ostras con nuestra interacción con los usuarios qué es lo que realmente están pidiendo qué tipo de usuarios son por ejemplo en qué device en qué nos están visitando en móvil nos están visitando en ordenador y empiezas a ver áreas de oportunidad donde quizás no estamos haciendo del todo bien para un cierto tipo de usuario y ahí te agarras un poco haces un poco más de investigación y empiezas a ver cosas siempre siempre decimos bueno al menos como lo enfocamos nosotros lo vemos muy tangible a nivel de números ahora mismo también es algo súper transparente pero no tenemos no tenemos un producto móvil a nivel de poder crear una encuesta y los signups que nos llegan a través de móvil comparados con los que nos llegan a nivel a través de ordenador hay muchos que perdemos en el camino obviamente si tú la primera interacción que tienen con tu producto que vienen a probarte hacen el signup y realmente no pueden probarlo hay después por mucho que les enviamos el email o lo que hagamos para que nos prueben en desktop y han perdido ese momento de oh lo que es Typeform creo quiero hacer una encuesta y entonces ahí por ejemplo hay una oportunidad que es una que ahora mismo hoy mismo estaba trabajando en ella y trabajaremos con el equipo pero lo que no entiendo es cómo esto son problemas generales digamos del producto no problemas de tu parte del journey tú lo tienes que ver desde tu parte del journey o en general déjame desglosarte como en esta oportunidad que te he comentado la de un poco que en móvil perdemos activación de usuarios tenemos muchos usuarios entrando en móvil por lo tanto eso nos ayuda a nuestra meta de adquirir nuevos usuarios pero la meta es adquirirlos y activarlos ahora tenemos un montón de usuarios que están entrando a través de móvil y los perdemos porque no hay ese engagement quizás una de las soluciones sería tener y eso es un ejemplo eso ya es trabajarlo con el equipo pero uno sería hacer onboarding directamente desde móvil eso quizás no hace que les activemos que creen un Typeform y que recojan 10 respuestas a final de mes entonces tenemos todo un potencial dentro de todos estos usuarios que están entrando en móvil y ahora el ejercicio es cómo los activamos que es nuestra meta y entonces ahí tendríamos aportaríamos a esa métrica que queremos mover nosotros y esto es solo una oportunidad no digo que vayamos a hacer esto pero sí que es entender este tipo de razonamiento de cómo dónde ves un poco diferentes coeficientes donde que te dan un poco por qué aquí no están activando o por qué este tipo de usuarios no están activando como los que vienen de un segmento de recursos humanos por ejemplo este tipo entonces para entenderlo bien tú haces esta parte de exploración juntamente con el equipo es decir el equipo que está trabajando probablemente en el anterior sprint o en la anterior acción que está determinado para para sentarse contigo discutir estas oportunidades ¿no? entiendo y entonces ¿cómo lo hacéis? ¿cómo definís o sea escribís un roadmap ¿a cuánto tiempo? ¿cómo funcionan los sprints de trabajo? parece que lo habíamos hablado antes pero un poco esto es literalmente de lo que se trata Dual Track Agile y el Discovery Delivery que es básicamente involucrar al equipo a nivel de descubrimiento y a nivel de entrega hay dos cosas una cosa cuando estamos intentando identificar oportunidades y valor en las soluciones que queremos que es un poco donde vamos y por eso tenemos un backlog de descubrimiento y un backlog de delivery ¿cómo trabajaré con este nuevo equipo? aún no he empezado no te sé decir pero sí que te puedo decir por la experiencia el que dices el hecho de parar suena un poco drástico en plan nos transparemos aquí entrega y ahora nos pongamos a investigar lo que intentamos hacer al final el backlog de descubrimiento y el backlog de entrega tienen dos caminos que van en paralelo y entonces yo mientras el equipo está entregando una solución que ha sido validada a nivel de desarrollo yo puedo estar trabajando con diseñadores con data con producto con marketing para identificar las oportunidades que pueden venir después si durante este enfoque del equipo de realmente entregar algo identificamos una oportunidad y vemos que podemos hacer un experimento pequeño con o sin desarrollo pues ya es trabajo que podemos avanzar para mover esta oportunidad a entrega en el próximo paso así que no lo veo como algo que realmente pare el equipo depende de la situación ha habido experimentos que hemos hecho yo con diseñadores poniendo un prototipo en sketch o así sentándonos con usuarios y eso nos ha dado información de si esta es una idea válida o no y entonces una vez ves que es una idea válida la puedes ya presentar al equipo y decir cómo a nivel de desarrollo podemos entender si esto tiene sitio en nuestro producto entonces ya empiezas a hacer ese primer trabajo de descubrimiento con el equipo cuando digo que hago descubrimiento con el equipo no significa que desde que la idea toca la mesa y se hace el research de mercado y todo están involucrados obviamente son mucho tienen mucho más valor porque pueden hacer pueden desarrollar cosas y yo no puedo y entonces sí que intento dar un poco más de contexto de dónde está la oportunidad y cómo podemos enfocarlo a nivel de project management concretamente ¿utilizáis alguna metodología tipo agile scrum kanban en cada uno de estos backlogs sí sí nosotros trabajamos creo que puedo hablar por casi todos los equipos de producto en scrum y sprints de dos semanas el dual track es totalmente compatible con scrum y realmente cuando lo presentamos dijimos podemos romperlo de scrum es una regla no escrita no hace falta pero el equipo decidió trabajar en scrum y de momento bueno creo que nos ha ido muy bien con nuestra experiencia personal que he tenido entonces en el backlog de descubrimiento digamos ¿qué escribís? ¿problemas o necesidades del cliente? ¿cuál es un line item? suelen ser preguntas de hecho la manera más fácil y te puedo dar el ejemplo con google sheets que es una integración que voy a basar mucho en mi presentación lo que hicimos realmente es hicimos un trabajo previo de entender de todas las integraciones cuál era la que querían nuestros usuarios esto fue tan fácil como poner una encuesta un typhoon y enviarlo a los usuarios y realmente tuvimos mucha información de qué es lo que querían una forma muy fácil de priorizar pero a partir de aquí tenemos la más la que se quiere la que nuestros usuarios quieren usar más pero falta mucho entender cómo lo quieren usar qué tipos de usuarios son y entonces hicimos un trabajo sin desarrollo para entender que Google Sheets era la que más querían ahora lo traemos al equipo y vamos a hacer el trabajo de UX de validar cómo esta solución tiene que implementarse entonces la primera pregunta de descubrimiento fue ¿qué es lo que nuestros usuarios quieren de una integración con Google Sheets? y a partir de aquí entró en este flow de descubrimiento y lo que hicimos con el equipo y quizás no voy a entrar en detalle pero básicamente es romper lo que el diseño puso el diseño nos hizo una propuesta de cómo la integración de Google Sheets podía ser un poco romperla y decir cuál es la hipótesis mínima que queremos validar aquí que es realmente el uso principal de nuestros potenciales usuarios de Google Sheets y eso nos dio mucho contexto porque antes habíamos hablado con usuarios que pedían Google Sheets y lo que querían simplemente es una nueva respuesta cuando llega que me la envíen a la Spreadsheet y entonces en el diseño había cosas como cuando ya tienes respuestas y te integras que entren esas respuestas pues eso lo dejamos fuera porque no atacaba esta hipótesis inicial de nuestros usuarios lo que quieren es una respuesta nueva a la Spreadsheet cada vez que llega y ese fue el experimento que hicimos en una semana pusimos un producto yo diría bastante inestable al 20% de nuestros usuarios con esa funcionalidad y vimos que la adopción fue increíble y vimos que realmente había mucho valor ahí entonces tiramos ese código a la basura refactorizamos lo hicimos bien y lo lanzamos al 100% de los usuarios y ahora poco a poco estamos añadiendo las funcionalidades que ya determinamos al principio como un poco secundarias para completar el packaging pero sí que el ejercicio de romper realmente de verdad por qué nos están usando y por qué un producto tan barato a nivel de coste de desarrollo que lo hicimos en una semana el entender ahí qué tipos de usuarios y por qué les estamos ayudando con algo tan barato nos dio la dirección totalmente para después enfocar lo que venía y volviendo un poco hacia atrás en qué momento decidís si hacer la integración esta con Wellsheets o hacer una cosa completamente distinta en qué momento se decide entre una oportunidad u otra y cómo lo hacéis yo creo aquí sinceramente yo creo que fue bastante fácil porque tuvimos el recurso este de una encuesta que enviamos tuvimos muchas respuestas y tanto MailChimp que es la integración de la que veníamos que ya habíamos hecho como Wellsheets estaban por encima de todas las otras entonces eso ya te da una indicación que a nivel de adopción serán las que sean mejores mejor recibidas pero igualmente también hay otros factores quizás una que no pidan tanto se puede monetizar y por lo tanto es más valuable para él aquí simplemente fue el factor también de trabajar con el equipo traer la idea y preguntarles a nivel de esfuerzo que es lo más fácil de poner delante de los usuarios obviamente las APIs de Google son súper fáciles de trabajar en contra de otros que teníamos en la mesa y el equipo dijo yo creo que en una semana podemos tener esta hipótesis funcional y una vez tienes eso sabes que en una semana tienes la segunda integración más pedida de tus usuarios dijimos vamos a por ella ¿fue una semana? literalmente una semana ¿sí? hay un truco que es que nos fuimos alquilamos una masía fuera de Barcelona y estuvimos una semana con este equipo ahí pero realmente no os penséis ni que sobrevivíamos a Red Bulls ni que trabajábamos más de la cuenta fue realmente el enfoque de tener bien definido el problema bien definido el producto y también obviamente el equipo estaba sin distracciones siempre hay cuando estás en la oficina siempre hay otras cosas que aparecen aquí nos dio enfoque y en una semana empezamos el lunes y creo que el viernes hicimos el release interno siempre hacemos primero a todas las cuentas de nuestra empresa para que testeen un poco y creo que el martes ya lo estábamos abriendo el 20% lo de la masía escala lo puedes hacer sistemáticamente o quedar de la masía a ver nosotros estamos creciendo bastante y creo que de momento lo seguiremos haciendo siempre y cuando el resultado sea una integración que acaba yendo todos los usuarios pero tenemos realmente fue una masía porque el equipo el equipo decidió usarlo así pero sí que tenemos un presupuesto para usar como equipo y un poco se usa como el que quiera hay gente que se va en barco un día y se lo gasta todo nosotros dijimos una masía para hacer esto y la verdad es que fue increíble fue la mejor experiencia que he tenido en Typhoon yo creo de momento ¿cómo compara esto César con Factorial? nosotros no no vamos a masías ahora lo plantearemos quizás pero por ahora no no digo tanto lo de la masía sino como definir las prioridades ¿no? en el roadmap bueno es más o menos similar al final o sea nosotros decimos igual no lo tenemos tan definido en papel por así decirlo vamos un poco más a saco pero sí que claramente tenemos una serie de oportunidades que desarrollar dentro del producto hacemos una estimación del coste hacemos una estimación del impacto que tendría y lo acabamos desarrollando o no y ya está tenemos dos escalas una escala más grande de cara al roadmap principal que son pues yo que sé proyectos que nos van a llevar más de una semana por ejemplo y luego están también las features más pequeñas o improvements que llamamos pero al final todas siguen más o menos el mismo sistema sobre todo en las pequeñas estuve investigando como lo hacen otras empresas y encontré un post muy interesante de los de Intercom que ellos usan el sistema RISE que es REACH IMPACT COST si te lo sabes mejor que yo y EFFORT y básicamente ellos lo que hacen es tienen una serie de escalas nosotros las modificamos un poco para adaptarlas a nuestro caso pero básicamente mides la cantidad de usuarios a los que va a llegar este improvement o arreglar este back mides el impacto que tendrá en otra escala distinta el coste que tendrá multiplicas esos tres y no el coste no no es coste es confidence es confidence sí sí multiplicas los tres primeros por el EFFORT y los dividas por el EFFORT y te sale pues un número un coeficiente que puedes comparar y al final es lo que lo que hacemos básicamente podemos sustituir un Product Owner por un algoritmo bueno al final al final el trabajo del Product Owner es decir que numeritos pone dentro de la fórmula sí sí lo hemos usado también en este año de todo el equipo de Typeform ¿cuánta gente hay que sea Product Owner diseñadores ingenieros ¿cuál es el split? el equipo de Product Owner creo que ahora mismo debe ser unos 8 Product Owner y normalmente trabajo uno por equipo y los equipos de ingenieros deben ser de entre 8 y 10 personas máximo hay equipos más pequeños también y ingeniería en total creo que debemos ser unos 70 80 personas todo esto te lo digo a nivel de 8 equipos 10 ingenieros por equipo sí sí más o menos bueno 10 ingenieros por equipo no son más porque tienes que sumar diseñador UX QA también que están dentro de ingeniería pero bueno sí creo que al final porque también hay ingenieros de sistema ingenieros arquitectural de arquitectura que ya no están dentro tanto de equipos de productos sino que trabajan un poco más a nivel técnico ¿tenéis un roadmap a largo plazo? es decir en el siguiente año o siguientes dos años queremos ir hacia ahí ¿esto se define? ¿o no se va descubriendo siempre con esa metodología? sí pero no suelen ser roadmaps suelen ser otra vez trabajando con OKRs lo que te dan es una dirección lo que te dan es la visión de dos cinco años y yo creo que así si te puedo dar en una frase lo que Typhoon quiere ser es una plataforma convertirse en un poco un nodo en esta red tecnológica donde cada uno va montando softwares un nodo en que los otros se quieran integrar no solo nosotros integrarnos con otros ¿un nodo? un nodo digo nodo porque también vengo de esta conversación ahora mismo en el trabajo pero básicamente una red tiene diferentes nodos y si lo viéramos por ejemplo yo que sé Intercom sería un nodo muy grande porque muchos muchos diferentes softwares están integrados con ellos dice a nivel de integraciones a nivel de integraciones sí un poco el querer convertirse en una plataforma está totalmente anexado a estar muy integrado y queremos convertirnos en un nodo cada vez más potente y que la gente que quiera tener conversaciones o interfaces conversacionales en sus webs en sus productos la primera cosa en la que piense es en Typhoon muy bien oye pues muchas gracias Paul y César por vuestra contribución y nada seguidnos en nuestros canales en Facebook Twitter YouTube etcétera en la web de Indic que tenemos una nueva sección para el podcast y muchas gracias por vuestra contribución en la web de Indic